... ...pues un incendio de la maquinaria del grupo de aire acondicionado... ...lógicamente eso revierte mucha alarma... ...porque es todo cableado eléctrico... ...y todos los forros de plástico y tal, emiten mucho humo y tal... ...pero bueno, al final resulta que todo se reduce a un fuego confinado en la galería... ...simplemente eso, pues bueno, se aplican los extintores... ...se corta corriente, se elimina la entrada de corriente eléctrica y solucionado... ...claro, susto les crea alarma porque de entrada... ...lógicamente el primer mecanismo que salta es el limitador de corrientes... ...se corta el fluido eléctrico y lógicamente el olor ha quemado... ...la inquietud que les crea a los ocupantes... ...lógicamente pues enseguida han llamado y... ...además coincide que estábamos en un servicio ahí en el poseo complona... ...o sea que la respuesta aún ha sido más rápida de lo normal.